Iba a joyerías del centro de Santiago, miraba, preguntaba y ante un descuido robaba. Todo bajo los efectos del clonazepam, un fármaco vendido bajo receta médica retenida que se suministra en casos específicos y que con un mal uso puede derivar incluso en la muerte. La cara tapada porque es menor de edad, 16 años y esta no es su primera vez. Estamos en una joyería en pleno centro de Santiago. Atención, con la tranquilidad que actúa, tiene explicación. Él ingresaba a las tiendas y les pedía a las vendedoras que le mostraran diferentes tipos de joyas, de oro, de plata, de diferentes valores para robarse las joyas que había solicitado. Espera un descuido que le permita atacar. En su mira, ocho cadenas avaluadas en casi 600 mil pesos. Cronometrado, un segundo en salir del local. Empieza la fuga, pero bien no le fue. Fue detenido finalmente por dos carabineros que vestían de civil y que estaban de servicio. Él en el momento de la detención estaba bajo los efectos del clonazepam y también tenía clonazepam en sus vestimentas. Porque robaba solo, sin embargo necesita de la ayuda de este fármaco, clonazepam, un medicamento tranquilizante recetado a personas que, por ejemplo, necesitan conciliar el sueño. Actúa sobre el sistema nervioso central, provoca somnolencia, ayuda a disminuir la ansiedad, ayuda en los casos de dormir. Tiene la posibilidad de caer en coma. Afortunadamente hay tratamiento para eso. Fácilmente se pueden encontrar en internet. A 15 mil pesos son los 20 comprimidos. Un uso irresponsable que ha llevado a jóvenes a hacer desafíos por quien ingiere más pastillas sin quedarse dormido. Más peligroso es consumirlo con alcohol. Eso es muy grave porque en ese caso sí que el compromiso de conciencia es mucho mayor y puede el paciente perder la conciencia, vomitar y el vómito aspirarlo, írselo al pulmón e incluso puede morir. Este sábado pasó a control de detención y quedó libre mientras se dure la investigación. La pregunta es, ¿por qué ocupar clonazepam para robar? A lo mejor tomó el clonazepam para autocontrolarse, porque al tomar el clonazepam se le va la crisis de pánico y obviamente puede actuar. A lo mejor él usa estimulantes y saben ellos que tomando un depresor se contrarresta el efecto estimulante de alguna droga, por ejemplo. En su contra está que esto le debe haber provocado que su reacción esté más lenta y haya sido más fácil a lo mejor después de detenerlo. Porque después de eso en sus ropas se encontró el clonazepam, una pastilla vendida bajo receta médica y que está en la mira de las policías por este nuevo modo de delinquir.